¡Suscríbete al canal! Llega tarde. Tiene que bajar a cirugía el señor de la 301. Yo no soy camillero, soy el nuevo interno. Busque al doctor Farmington para las rondas. Bien. Doctor Michael, acuda a la quinta planta. Este joven de aquí tiene una enfermedad llamada Fungi-Pellindau. Es poco frecuente y causa múltiples tumores por todo el cerebro. Mañana le intervendrán por segunda vez y seguramente quedará paralizado. Carson, sáquele sangre. Doctor, según pone en el informe, el chico está anémico. No creo que... Pues me da igual lo que creas, haz lo que digo. No te creas especial, Carson, simplemente porque no hay nadie como tú en este departamento. Si no cambias de actitud, puedo echarte de neurocirugía antes de que puedas decir... Sí, buena. ¿Ha terminado? Sí. Vale. Eh, amigo, vamos a sacarte sangre. ¿Qué tal, Aida? Ven. 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 Buenos días. Buenos días, enfermera Smith. ¿Lo tienes? Sí. ¿Es todo? Sí. Está todo, doctor. Gracias. 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 Gracias por ver el video